En el video anterior vimos como utilizar la nueva plantilla de Angular para crear una aplicación de Angular con .NET Core 2.0. En este video lo que vamos a hacer es que vamos a hacer un CRUD básico, es decir que vamos a utilizar Entity Framework para tener un formulario en Angular para crear, leer, actualizar y borrar data. Lo que vamos a hacer es que vamos a realizar un formulario reactivo. Un formulario reactivo es un tipo de formulario en Angular, el cual nos permite tener control total, entre otras cosas, de las reglas de validación las cuales va a tener nuestro formulario. Además de un formulario reactivo en Angular podemos tener un formulario orientado a modelos. Este es un formulario típicamente más básico y más enfocado en HTML. Sin embargo, lamentablemente tiene ciertas desventajas o ciertas limitaciones cuando se le compara con el formulario reactivo. Por eso yo prefiero que empecemos a trabajar de una vez con el formulario reactivo, el cual es mucho más poderoso, mucho más genérico y con el cual tú puedes realizar muchas más funcionalidades. Vamos entonces a Visual Studio a trabajar en esto. Aquí estamos en Visual Studio y podemos ver que ya tenemos un proyecto creado. Este es un proyecto que creamos con la misma plantilla tal cual como lo hicimos en el video anterior. Así que si no sabes cómo hacerlo, cómo crear la plantilla que utiliza el Angular CLI con .NET Core, te recomiendo que veas el video anterior de esta serie. Entonces lo primero que vamos a hacer es que vamos a crear el web API. Como te decía, vamos a utilizar Entity Framework Core para guardar la data, la cual vamos a enviar a través de Angular. Entonces lo primero que vamos a hacer es que vamos a crear un modelo o vamos a crear una carpeta llamada Models y en dicha carpeta vamos a colocar nuestro modelo. Va a ser un modelo muy simple, va a ser un modelo persona. La idea es simplemente trabajar con Angular, así que por eso el web API lo vamos a mantener lo más simple posible. Vamos a crear la clase Persona y dentro de la clase Persona vamos a colocar tres propiedades. Y estas son la propiedad ID, un nombre y una fecha de nacimiento. Ahora lo que vamos a hacer es que vamos a crear nuestro ApplicationDBContext, que será nuestro DataContext. Y vamos a crear una clase llamada ApplicationDBContext. Como te decía, será nuestro DataContext, así que vamos a heredar de DBContext. Estas son cosas que ya sabemos hacer las de videos anteriores, por eso lo vamos a hacer un poco más rápido. Y realmente nos vamos a explayar en la parte de Angular. Entonces lo que vamos a hacer es que vamos a crear un constructor y vamos a utilizar DBContextOptions, pasándole ApplicationDBContext, Options, y le vamos a pasar estas opciones al DBContext. Y por último, aquí lo que necesitamos hacer es crear una propiedad del tipo DBSetPersona para crear nuestra tabla de personas. Ya casi estamos terminando, se nos olvidó hacer algo, por cierto. Cuando tú creas el proyecto con el template de Angular, por lo menos actualmente, no se actualiza el metapaquete de ASP.NET Core, así que vamos a actualizar eso. Esto es importante para que cualquier tipo de bug que haya sido introducido en .NET Core 2 puede ser que haya sido corregido en una actualización del paquete. Es importante mantenerse con las últimas versiones de las librerías que utilizamos para que cuando tengamos un problema, puede ser que ese mismo problema ya haya sido corregido en una actualización. Como podemos ver, tenemos la versión 2.00 y la actual es la 2.08. Así que este video lo vamos a hacer con el metapaquete de ASP.NET Core.ALL 2.0.8. Vamos a actualizar esto y al cabo de unos segundos va a haber terminado. Tenemos que hacer una actualización especial en una de nuestras clases, en la clase Program. Lo que sucede es que se actualizó la manera en cómo se debe de levantar el webhost en ASP.NET Core 2. Esto es muy rápido, lo podemos hacer. Solamente tenemos que decir, en vez de iWebhost Builder, iWebhost. Aquí vamos a decir build. Aquí vamos a decir, este método le vamos a cambiar el nombre por buildWebhost. Eso es importante que lo hagas porque, de otro modo, si actualizaste el metapaquete a la versión 2.0.8, no te va a funcionar. Entonces vamos a decir buildWebhost, vamos a copiar esto acá y, por último, vamos a borrar este build de acá. Y ya con esto debería ser suficiente. Continuamos. Ahora lo que vamos a hacer es que vamos a colocar como un servicio nuestro dbContext. Entonces vamos a venir a la clase Startup, al método ConfigureServices y aquí vamos a decir Services at dbContext. De nuevo, todo esto ya lo hemos visto en videos anteriores. Add dbContext. Aquí le vamos a pasar application dbContext. Vamos a presionar control punto para traer el namespace correspondiente. Y como las opciones, vamos a configurar que queremos utilizar Entity Framework. Use. O mejor dicho, que queremos utilizar SQL Server. Vamos a decir use SQL Server. Vamos a traer Microsoft.Entity Framework Core. Y aquí vamos a pasar el connection string. El connection string que lo vamos a sacar de configuration. Vamos a decir configuration. Get connection string. Y aquí vamos a colocar el nombre del connection string. El cual ya yo tengo colocado en mi appsettings.json. Este proyecto, por cierto, la solución final con la que terminemos este proyecto yo la voy a colocar en GitHub. Así que tú puedes, si quieres, copiar algunos de los valores que yo voy a ir colocando en este proyecto. Como por ejemplo, este connection string que se conecta con esta instancia de localdb. Entonces vamos a regresar acá y vamos a colocar este nombre de este connection string acá. Y ya con eso debería ser suficiente para poder continuar. Ahora lo que vamos a hacer es que vamos a crear un nuevo controlador. Este controlador lo que va a hacer es que va a tomar nuestro db context, va a tomar nuestro modelo persona y va a crear una serie de acciones las cuales van a funcionar al estilo de web API. Entonces, como vimos en un video anterior, vamos a utilizar el ASP.NET-CodeGenerator para hacer esto. La razón por la que lo hago sí es porque probablemente algunos de ustedes estén utilizando Visual Studio Code o quizás estén trabajando en Linux o Mac y no tengan acceso a esta versión de Visual Studio. Así que lo vamos a hacer a través del .NET Core para que así todos puedan participar en el desarrollo del proyecto. Entonces lo que vamos a hacer es que vamos a ir hacia nuestro directorio. Vamos a ir hacia nuestra terminal. Y vamos a ver que aquí yo tengo la terminal en el client app. Ya aquí la tengo en el proyecto. Si venimos acá, vamos a ver que esta es la dirección de nuestro proyecto, Angular Reactive Form Web. Entonces lo que vamos a hacer es que vamos a instalar el siguiente paquete. Vamos a pegar esto. Este paquete fue el que instalamos en los videos donde hicimos el scaffolding con ASP.NET. Específicamente, claro, con el .NET Core. Ya se ha instalado el paquete. Recordamos que también tenemos que hacer un build luego de instalar el paquete. Vemos que me está dando error acá. Eso es porque tengo la aplicación abierta. Vamos a detener el proceso. Y vamos a cerrar la aplicación. Esto es porque tengo esta aplicación abierta. Ahora vamos a hacerlo de nuevo. Vamos a hacer un .NET Build. Vemos que tenemos este pequeño problema con Entity Framework Core. Quizás asegúrate bien, en mi caso yo tuve que hacerlo, regresar acá y asegurarte de instalar bien la versión 2.0.8. Fíjate que aquí ya dice que está instalada esta versión. Así que si tienes este error que te dice que tienes un problema de versión de Entity Framework Core, haz esa actualización que te acabo de decir. Y regresamos y hacemos un .NET Build. Luego de hacer un clean y un .NET Build, ya vemos que todos los errores han desaparecido. Entonces lo que vamos a hacer es que vamos a decir .NET ASP.NET guión Code Generator. Vamos a ver si el generador de código se ha instalado correctamente. Vamos a utilizar el comando Ayuda para ver que tenemos los generadores de área, controlador, razor page y vista. Entonces lo que vamos a hacer es que vamos nuevamente a utilizar controller, vamos a decir guión H, para tener de recordatorio cuáles son las opciones que vamos a utilizar para crear, para generar nuestro controlador. Vamos a decir .NET ASP.NET Code Generator Controller y vamos a colocarle un nombre. Vamos a decir nombre, personas controller, vamos a decir guión API, porque queremos que nuestro controlador sea construido con un estilo de API. Esto va a hacer que no se instalen las vistas ni nada por el estilo, porque como es un web API no necesitamos las vistas. Vamos a decir el modelo, el modelo va a ser persona y el data context va a ser application dbcontext. Estas son las dos clases que creamos, la clase persona y la clase application dbcontext. Por último vamos a decir outdir y lo vamos a colocar en la carpeta controllers. Vamos a presionar enter y como podemos ver al cabo de unos segundos ha terminado el proceso y se ha agregado el controlador personas controller en la carpeta de controllers. Vamos a regresar hacia Visual Studio y vamos a ver que efectivamente en la carpeta de controllers tenemos personas controller, que es un controlador que está colocado en la ruta API slash personas. Tenemos que recordar eso porque lo vamos a utilizar en Angular y podemos ver que tenemos métodos como obtener personas, obtener una persona específica. También tenemos métodos para crear una persona, actualizar una persona, borrar una persona, etc. Entonces lo que vamos a hacer es que vamos a utilizar este controlador que fue construido por nosotros para así poder desde Angular hacer todo el CRUD del modelo personas. Solo que nos falta una última cosa antes ya de poder empezar a trabajar con Angular y es que queremos ir al Package Manager Console que tenemos aquí abajo. Si no lo tienes aquí abajo lo puedes encontrar en Tools, Nougat Package Manager, Package Manager Console. Si tú estás utilizando el .NET CLI, esto claro lo puedes hacer también desde el .NET CLI. Lo que vamos a hacer es que vamos a decir Add Migration y vamos a colocar o vamos a crear la migración, vamos a agregar la migración, vamos a decir Migración Personas. La idea es que con esta migración pues vamos a crear la migración correspondiente a crear la tabla Personas. Ya ha terminado el proceso, ahora vamos a decir Update Database para que se cree la tabla de Personas. Y como podemos ver ya ha terminado, así que podemos ir al SQL Server Object Explorer, el cual podemos ver aquí en View SQL Server Object Explorer o aquí a tu izquierda si ya lo tenías abierto. Podemos ver que en nuestra instancia de LocalDB podemos encontrar la base de datos llamada Reactive Form que es la que se corresponde con nuestro proyecto y en las tablas podemos encontrar la tabla Personas. Aquí es donde se va a guardar la información de las personas que creemos a través de nuestra aplicación de Angular. Ya entonces hemos construido nuestro Web API básico, así que vamos a cerrar todas estas pestañas que tenemos abiertas y vamos a empezar a trabajar con nuestra aplicación de Angular.